Family Game, consola de los 90 que a muchos de nosotros nos introdujo en el fabuloso mundo de los videojuegos. Me gustaría compartir con ustedes este viaje a la nostalgia con un top 20 juegos del Family que jugamos en nuestra infancia. Puesto número 20. Kung Fu, un juego de pelea difícil como pocos, una estética que atrae mucho, lleno de obstáculos de todo tipo y enemigos expertos en las artes marciales, algunos con formas muy curiosas de matar, otros más complicados de vencer. Cada pantalla consiste en derrotar a todos los enemigos de ese piso para poder pasar al próximo nivel en la siguiente pantalla. Realmente es un juego que disfruté mucho en su momento, repitiendo las pantallas una y otra vez para aprenderlas de memoria y poder avanzar cada vez más lejos. Puesto número 19. Popeye, una simpática aventura junto a nuestro marinero preferido, en la que tenemos que ir juntando todo lo que deja caer Olivia, sin dejar que nos atrape el bueno de Brutus. Cómo olvidar la mítica mecánica con la espinaca en la que nosotros pasamos a ser invencibles, reflejando perfectamente lo que es Popeye. Un juego excelente para pasar el rato. Solo tiene tres pantallas, pero cada una es única. Realmente es un juego muy disfrutable. Puesto número 18. Nuts and Milk, un juego bastante peculiar con un buen diseño, en el cual controlamos a un personaje llamado Milk. Tenemos que llegar hasta la casa de Nuts, nuestra novia, después de haber agarrado todas las frutas de la pantalla, escapando de lo que parecen unos pretendientes malvados de Nuts que nos persiguen sin descanso. Con bonus interesantes en el medio, algunos desafíos por sortear, es un juego relativamente sencillo, pero muy entretenido. Puesto número 17. Donkey Kong, un clásico conocido por todos. Un juego en el que tenemos que llevar a Mario sobre una serie de plataformas, mientras esquivamos diferentes obstáculos que se encuentran en el mapa o que nos arroja Donkey Kong. Todos recordaremos con cariño el momento en el que llegamos a rescatar a la princesa, luego de haber saltado los míticos barriles que ruedan por la pantalla. Es un juego en el que la paciencia lo es todo si queremos llegar a pasar varios niveles, perfecto para brindar horas y horas de entretenimiento. Puesto número 16. Battle City, una guerra de tanques, tiros e infinidad de enemigos por doquier. Un juego super sencillo, pero que tiene todo lo que necesitamos. Tenemos que proteger nuestra preciada águila de los innumerables tanques enemigos que se nos presentan. Ideal para jugar con un compañero y disfrutar de la gran cantidad de niveles disponibles. Todos recordaremos este juego con cariño y también esos momentos en los que campeábamos el spot de los tanques enemigos para sacar la mayor cantidad de puntuación. Un juego que sí o sí tenía que estar en este top. Puesto número 15. Twinbee, un juego no tan conocido pero para mí el mejor juego de naves de la consola. Tenemos que manejar una pequeña nave a lo largo de toda la pantalla intentando no ser destruidos por nuestros extraños enemigos. Una de las cosas por las cuales destaca el juego es que podemos conseguir mejoras a través de agarrar algunas campanas especiales. Para conseguirlas debemos pasar mucho tiempo disparándole a campanas normales intentando que no se caiga mientras esquivamos a nuestros enemigos. Recuerdo lo divertido que es jugar con un amigo y tratar de robarse la campana que nuestro compañero estuvo manteniendo en el aire por mucho tiempo. En fin, un juego hermoso que voy a recordar para siempre, lo recomiendo un montón. Puesto número 14. Balloon Fight, un juego bastante peculiar pero muy bueno. Es una pelea de globos en la que tenemos que hacer caer del aire a nuestros enemigos sin que ellos nos hagan caer primero. Un juego ideal para jugar de a dos salvo cuando nuestro compañero nos hacía caer sin mencionar la gran competencia del bonus para ver quién agarraba más globos. Uno de los detalles que sumaban mucho al juego es que si te acercabas al agua saltaba una todopoderosa ballena que te devoraba de un bocado. Un juego hermoso que no defrauda nunca y que sí o sí tenía que estar en este top. Puesto número 13. Chip and Dale, un juego muy dinámico y divertido para jugar de a dos. Somos una de las famosas ardillas y tenemos que avanzar por toda la pantalla mientras derrotamos a los enemigos que se nos aparecen. Nuestras armas son todo lo que podamos levantar del suelo, aunque hay que tener mucho cuidado de no golpear a nuestros compañeros. Gráficamente un juego muy bueno y con una jugabilidad super acelerada. Recuerda haber jugado tardes enteras con mi primo este juego en el que realmente se necesita muy buena coordinación de equipo. Puesto número 12. Lodderuner, un juego que quizás no sea muy conocido pero para mí es uno de los mejores de la consola. Consiste en reunir todos los tesoros de un laberíntico mapa escapando de tres guardias. Se caracteriza por tener una gran cantidad de pantallas y puzles hermosos para resolver. Recuerda haber viciado muchas horas este juego en mi infancia. Además cuenta con un modo de edición de niveles para hacer tus propios puzles. Es una genialidad. Si no lo conocen se los recomiendo un montón. Puesto número 11. Adventure Island 2. Un increíble juego que a mi parecer supera a su primera parte. Juego completísimo en el cual podíamos montar dinosaurios con diferentes poderes, volar arriba de uno y hasta nadar. Cabe destacar que tenía una gran variedad de niveles. Un temporizador que metía muchísima presión y nos obligaba a tratar de agarrar todas las frutas que podamos. Además de todo esto contaba con una gran dificultad y eso lo convierte en una obra maestra de la consola que puede darnos muchos desafíos y diversión ilimitada. Puesto número 10. Circus Charlie. Un juego hermoso que para mi es pura nostalgia. Con una gran variedad de escenarios y desafíos tenemos que llevar a la meta a nuestro simpático amigo circense. Podemos saltar aros de fuego sobre un león, caminar una cuerda floja esquivando monos y hasta cabalgar un pony. Un juego super entretenido, unas melodías espectaculares, los llevaremos siempre adentro de nuestros corazones. Puesto número 9. Mario Bros. Mítico juego del Family Game. En el que tenemos que eliminar a diversos enemigos de una forma bastante particular. Nos enfrentamos a tortugas, cangrejos y moscas a lo largo de varios niveles. El juego introduce una mecánica no muy utilizada en su momento que consiste en restringirnos el movimiento del personaje, haciéndolo patinar por las superficies y de esta forma aumentar su dificultad. Un juego super divertido con el que recuerdo haber pasado horas y horas jugándolo con mis hermanos. Realmente una verdadera joyita. Puesto número 8. Exit Bike. Quizás el mejor juego de carreras de esta consola. Seguramente todos recuerden las famosas caídas de la moto, las patinadas por los charcos de aceite y las frecuentes paradas por recalentamiento en el costado de la pista. Pese a todo esto, es un juego que solo deja buenos recuerdos y nostalgia, además contaba con 5 pistas con diferentes dificultades y un hermoso modo de edición. Entretenimiento garantizado. Puesto número 7. Wrecking Crew. Un hermoso juego del Family Game, en el que tenemos que guiar a nuestro buen amigo Mario destruyendo todo lo que sea posible, mientras esquivamos los diferentes obstáculos y enemigos que nos presenta cada nivel. Hay que tener mucho cuidado con el orden en el que se destruyen las cosas ya que es muy fácil quedarse encerrado. En la mayoría de los niveles vamos a tener a un simpático enemigo que trata de hacernos perder rompiendo las cosas que no nos convienen. Un juego con un buen diseño y 100 hermosos niveles para disfrutar. Puesto número 6. Tortugas Ninja 2. Nos unimos a las aventuras de nuestras tortugas favoritas para derrotar al malvado destructor. Podemos jugar junto a un compañero y hacer una de las selecciones más complicadas al tener que seleccionar con qué Tortuga Ninja queremos jugar. Un juego bastante complicado pero un desafío súper entretenido para superar con un amigo. Realmente un juego que me trae muchísima nostalgia y que podías jugar una y otra vez sin parar. Si sos fanático de la franquicia y te gusta la pizza te lo recomiendo 100%. Puesto número 5. Mappy. Un juego increíble que pocos conocen. Somos un carismático ratón dentro de una casa infestada de gatos que nos persiguen y tenemos que lograr recolectar todos los objetos de valor sin que nos alcancen nuestros enemigos. Quienes solo nos pueden hacer daño mientras no estemos saltando en las cuerdas. Parece simple a primera vista pero plantea muchos desafíos a medida que avanzan los niveles y aumenta su dificultad. Un juego que en mi infancia me dio muchísimas horas de entretenimiento y satisfacción claramente se merece estar dentro del top 5. Puesto número 4. Contra, el juego de tiros por excelencia del Family Game. Consiste en avanzar por la pantalla derrotando a todos los enemigos que se nos crucen por el camino para culminar el nivel una pelea contra un boss. Se caracteriza por su gran variedad de armas, su dificultad elevada y por cambiar drásticamente el formato de sus niveles. Especial para pasar tardes enteras jugando con un amigo, sin duda uno de los pesos pesados de la consola. Puesto número 3. Bomberman. Un clásico de todos los tiempos. Consiste en matar a todos los enemigos del mapa utilizando nuestras bombas mientras buscamos esa hermosa puerta que nos lleva a la siguiente pantalla. Uno de los mejores aspectos que tiene el juego es que vamos encontrando mejoras en todos los niveles lo que nos vuelve cada vez más fuertes. Todos recordarán el hermoso momento en que dejamos encerrado un monstruo con nuestras bombas o el desesperante instante en que nos damos cuenta de que no tenemos escapatoria y vamos a morir. Un juego súper entretenido con una gran cantidad de niveles para disfrutar. Puesto número 2. Ice Climber. Un juego hermoso que seguramente todos recuerden. Tenemos que ayudar a nuestro amigo esquimal a llegar hasta la cima de cada nivel. Para ello debemos esquivar a todos los enemigos que se nos presenten y tratar de no caernos por el abismo. Un juego reconocido por su dificultad elevada, sobre todo al jugar de a dos, ya que por el afán de subir podemos dejar morir a nuestro compañero. Había que tener mucha práctica y sangre fría a la hora de enfrentarnos al bonus por tiempo al final de cada nivel. Un juego estupendo que me regaló horas y horas de entretenimiento en mi infancia. Puesto número 1. Super Mario Bros. Sin lugar a dudas el juego número 1 del Family Game. Conocido por todos, un juego que nos marcó en la infancia en el que tenemos que acompañar a nuestro gran amigo Mario por una serie de mundos conectados por tuberías para rescatar a la princesa de las manos del malvado Bowser. Esta entrega nos da de todo, infinidad de enemigos, mundos variados para visitar, mejoras para nuestro personaje y numerosos secretos por todos lados. Una obra maestra que nos dio y seguirá dando horas y horas de entretenimiento. Menciones especiales. Adventure Island, Super Mario Bros. 3, Tiny Toon, Road Fighter, B-Wings y Lunar Pool. Juegos que no quedaron en el top por muy poquito o por tener, a mi parecer, versiones mejores. Gracias por acompañarme en este viaje a la nostalgia. Son libres de dejar su top personal en los comentarios. Suscríbanse para ver más videos como este. Un saludo grande para todos y ¡Chau chau!